Me arrebatas a Dios cada vez que recuerdo que tu amor se marchó una mañana de invierno Nunca me imaginé que tu adiós lograría que me atara por siempre a tu fotografía Vi la gente correr y parar de repente La lluvia maquilló la ciudad diferente Y yo en casa queriendo decirte te amo y mi llanto caía congelado en mis manos Sentí que el frío de tu adiós cumplió mi habitación haciendo aquel invierno cada día más fuerte Sentí tu ausencia con dolor Tú sin explicación rompiste la ilusión de amarnos hasta siempre Y yo no entiendo por qué acabaste lo bello de un amor que creí llegaría hasta el cielo El tiempo pasa y pasa y yo voy poco a poco con tanta soledad convirtiéndome en loco Loco porque te amé, loco porque te extraño Loco porque olvidé y recordé que te amo Loco porque el corteado mil cosas extraña como jurar que puedo tocarte en el alma Y yo no entiendo por qué acabaste lo bello de un amor que creí llegaría hasta el cielo El tiempo pasa y pasa y yo voy poco a poco con tanta soledad convirtiéndome en loco Loco porque te amo Loco porque te amo Tienes muchos sentimientos Tienes muchos sentimientos Hoy un año pasó y el dolor es el mismo A diario mi sueño me lanza un abismo Se envejece tu foto de tanto tocarla Quisiera que pudieras mirarme al mirarla Y me lleno de ti visitando lugares Lejos de la ciudad y de los celulares Pues mi vida se alegra con una llamada Pero es triste después no eres tú quien me habla No sé si Dios te puede hablar De mi necesidad Por tenerte en mis brazos y abrazarte fuerte Ay no sé si un día volverás Si a mí regresarás Pues si la soledad será mi amiga siempre Y yo no entiendo por qué acabaste lo bello De un amor que creí llegaría hasta el cielo El tiempo pasa y pasa y yo voy poco a poco Con tanta soledad Con tanta soledad Convirtiéndome en loco Loco porque te amé Loco porque te extraño Loco porque olvidé y recordé que te amo Loco porque por ti hago mil cosas extrañas ¿Cómo jurar que puedo tocarte en el alma? Y yo no entiendo por qué Por qué acabaste lo bello Por qué acabaste lo bello De un amor que creí llegaría hasta el cielo El tiempo pasa y pasa Y yo voy poco a poco con tanta soledad Con tanta soledad Convirtiéndome en loco Yo no entiendo por qué Acabaste lo bello Parecía eterno Convirtiéndome en loco Yo voy poco a poco Acabaste lo bello Acabaste lo bello Y parecía eterno Y yo voy poco a poco Convirtiéndome en loco Porque acabaste Ay Ay C por favor